¿Qué es la córnea y la retina? ¿Qué es la córnea y la retina? Lo que pasa es que a día de hoy sigue siendo bastante complicado el poder cuantificarlo a nivel clínico. Bien, ¿qué son las aberraciones ópticas? Para entenderlo de una forma sencilla podríamos decir que si yo tuviera un sistema óptico perfecto, todos los rayos que entraran en el ojo irían a focalizar a un mismo punto en la retina como podéis ver en la imagen de abajo. Aquí. Entonces, en este caso vamos a imaginar que ese sistema óptico no está bien, tiene una serie de efectos y en cada parte del dióptico ocular los rayos van a desviarse hacia distintas partes del plano retiniano. Bueno, esas desviaciones con respecto a lo que sería lo ideal es lo que vamos a conocer como aberraciones. Bien, para que nos podamos situar necesito que entendamos que la luz es una onda electromagnética y las ondas, para poder caracterizarse, se caracterizan por un parámetro que habréis oído hablar mucho, que es el parámetro frente de onda o el parámetro wavefront, que os sonará. ¿Realmente qué es el frente de onda? Porque hablamos frente de onda, frente de onda, ¿vale? Para que os quedáis con la idea. El frente de onda es la superficie geométrica que une todos los puntos que están, que han recorrido, vamos a llamarle el mismo camino óptico. Es decir, que la luz ha desplazado la misma distancia atravesando un índice de refracción concreto. Evidentemente, ese frente de onda, ¿cómo va a ser? Perpendicular a la dirección, que es el rayo, los famosos rayos, ¿vale? Pues voy a hacer una cosa. Si yo sé que mi frente de onda tiene que tener una forma, voy a hacer un mapa diferencial con respecto a la forma original. Y eso es lo que voy a llamar como mapa de aberraciones. Yo siempre digo, bueno, para entenderlo, una manera sencilla es que siempre penséis que cuando un objeto está lejano, los puntos que recorren el mismo camino óptico son paralelos. Por lo tanto, generan un plano, un frente de onda plano. Al atravesar todo el ojo, generaría un frente de onda esférico que iría totalmente a converger en la córnea. ¿Qué pasa cuando hay aberraciones? Pues que eso no sucede así. Así, generándose un frente de onda, vamos a llamarle chuchurrío, ¿vale? Que nos va a generar en el plano retiniano, no un punto de luz, sino nos va a generar un desenfoque, una imagen completamente distorsionada. Bien, yo siempre os digo que podéis hacerlo sin problemas. Hacer una similitud entre el mapa de elevación corneal, que os acaba de explicar César, y el mapa de elevación aberrométrico. Porque al fin y al cabo es lo mismo. Es una comparación con lo ideal. Lo que pasa es que en el caso de un mapa topográfico estamos comparando con respecto a una esfera, que digamos que es la forma geométrica que consideramos estándar, mientras que en el caso de la aberrometría yo comparo con un plano, que va a ser el frente de onda ideal. ¿Vale? Entonces, con respecto a un plano, fijaros que este frente de onda, por ejemplo, de aquí, pues está elevado por esta zona periférica, por esta zona de aquí, por esta zona de aquí. Eso quiere decir que la imagen se me va a desenfocar en su parte periférica. Es lo que pasa, por ejemplo, en condiciones nocturnas. Acordaros que los colores cálidos van a ser una elevación con respecto al frente de onda ideal, los fríos una depresión, y el verde una coincidencia con el frente de onda real. Vale, todo esto es súper sencillo, muy bien, pero claro, evidentemente, bueno, quedaros con la idea, siempre tenerlo en cuenta. Y eso es un fallo, y os lo digo para que seáis vosotros mismos críticos. Cuando se dan unos valores de aberración, se tienen que dar siempre asignados a una pupila, porque la pupila es el factor crítico que determina qué aberraciones tiene el ojo. ¿Vale? Por lo tanto, decir que el coma es de 0,5 no sirve de nada. Es de 0,5 micras para 4 milímetros, para 5, para lo que sea. Normalmente, para pupilas pequeñas, como podéis ver en ese frente de onda, normalmente las aberraciones son prácticamente nulas. No nos diferenciamos del frente de onda y nos sale verde. Que verde es la igualdad con el frente de onda plano. Eso como se denomina, habréis oído seguro la palabra, óptica paraxial. ¿Vale? Que es como funcionan las leyes famosas, la ley de Snell, todas estas aproximaciones, y es más fácil de trabajar. Pero en la vida real, en los ojos normales, pueden haber diferencias del frente de onda real con respecto al ideal, de hasta 2 micras. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de poder medirlo, porque eso nos va a permitir conocer mejor cómo se comporta a nivel óptico el ojo. El problema es que yo esa forma compleja que tiene el frente de onda, que habéis visto ahí como deformado, ¿cómo lo cuantifico eso? Pues, evidentemente, tiene que ser una función matemática a que sea la leche, sea complicada. Eso se consigue con una función que se denominan polinomios de Zernicke, que tiene una serie de propiedades matemáticas que no me voy a meter, pero simplemente nos permiten representar de una manera muy sencilla el mapa de frente de onda. ¿Y cómo? Pues de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer es coger el frente de onda, esta forma rara, y la voy a dividir en sus formas más básicas. ¿Vale? De manera que voy sumando un componente, fijaros aquí, de todas estas aberraciones que vais teniendo, vamos sumando un componente de cada una de ellas y en conjunto nos forma lo que sería el frente de onda total. Dicho de otra manera, nos vamos a ir, vamos a hacer la similitud con irnos al Mercadona a hacer el carro de la compra y tenemos una lista de la compra. Yo tengo que comprar un presupuesto y tengo que coger una serie de productos para llegar a ese presupuesto. ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso yo no tengo un presupuesto, lo que tengo es un frente de onda. Yo tengo que llegar a ese frente de onda porque es la aberración que tengo. ¿Cómo llego a ese frente de onda? Pues paseando por los pasillos de supermercado que van a ser los órdenes. Entonces me cojo un poquito de coma, me cojo un poquito de aberración esférica, me cojo un poco de trifoil, lo voy metiendo en el carro de la compra y al final sumado me da el frente de onda total. ¿Por qué es más fácil trabajar con esas funciones básicas? Muy sencillo, porque esas funciones básicas son polinomios y los polinomios son muy fáciles de trabajar. Son x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. Desde matemáticas, recordáis de bachillerato, es mucho más fácil de trabajar. Si no es por otra cosa, ¿vale? Hombre, podríamos hacer la fórmula matemática, pero os imagináis a nivel clínico trabajar eso. Es imposible. Fijaros aquí, en este paciente, por ejemplo, que tiene 2,25 de miopía y 0,50 de astigmatismo. Este es el frente de onda total, como veis, y este es el frente de onda de alto orden, quitando la esfera y el astigmatismo. Pues ¿cómo lo voy componiendo? Pues voy cogiendo 9 micras de desenfoque. Bien, voy a coger un poquito de desenfoque para que me dé esa forma. De astigmatismo cojo poco, pues realmente además tiene poco. Voy a coger un poquito de coma. Porque sí que vemos una cierta asimetría del frente de onda. Cojo un poquito de coma. Además voy a coger un poquito de trifoil, ¿vale? Que es esa forma triangular, lo que le denominan la deformación del frente de onda en forma de trébol. Perfecto, sigo sumando. Entonces voy cogiendo, multiplicando cada una de esas fórmulas por un coeficiente que junto me va a dar una función matemática global que va a ser el frente de onda. ¿De acuerdo? Y esos son los polinomios de Cernique. Lo que pasa, como os podéis imaginar, ¿os imagináis trabajando con tantos numeritos? ¿Vale? Pues sería la práctica clínica, a pesar de que sea posible, pues esto es un infierno. ¿Vale? No podemos trabajar con esto. ¿Y cómo lo simplificamos? ¿Os lo imagináis? Bueno, ¿lo habéis entendido bien hasta aquí? ¿Me habéis seguido? Vale. El siguiente paso. ¿Cómo lo podemos simplificar? Porque esto no hay quien se lo trague. Pues muy sencillo. Utilizamos un coeficiente que se llama RMS. El root mean square. ¿Vale? El error cuadrático medio. Que no es más que la suma cuadrática. Bueno, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos coeficientes. Pero lo bueno que tiene es que yo puedo hacer RMS sectoriales. Es decir, yo puedo hacer la RMS de alto orden, cogiendo todos los coeficientes de Cernique de alto orden. Yo puedo hacer la del coma. Puedo hacer la de tercer orden, la de cuarto orden. Lo que sí que os digo es que tenéis mucho la costumbre de trabajar con la RMS de alto orden. Y no os lo aconsejo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el alto orden incluye todas las agarraciones de alto orden. Y no todas tienen un efecto de deterioro en la calidad visual igual. A mí me interesa, como luego os enseñaré, los defectos que están en el centro de la pirámide. Porque son los que más degradan la calidad visual. Por eso hacer tan importante el RMS del coma. Hablamos de coma-like, de spherical-like. ¿Vale? De los coeficientes centrales de la pirámide. Lógicamente el ojo perfecto sería el que tiene RMS cero y coeficientes cero, pero que eso no va a existir. ¿Vale? Bueno, es raro. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a continuar. Espera un momentito que se ha quedado pensando. Ahora simplemente lo que os quería decir es, vale, perfecto. Esto lo tengo claro. Pero ¿cómo es capaz un topógrafo de medir esos defectos ópticos, ese frente de onda? ¿Vale? Ese frente de onda, siento que a lo mejor quitaros lo mágico del momento, como vais a ver ahora, si me deja el este que está pensando, lo vamos a hacer utilizando tres principios. Hay tres maneras de hacerlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Una de ellas, que vamos a ver ahora, que es, bueno, esto es simplemente lo que estábamos comentando y que lógicamente las aberraciones de la córnea las va a determinar su configuración geométrica. ¿Vale? ¿Cómo se deriva el mapa de aberrometría en el topógrafo? Pues se deriva del mapa de elevación. ¿Cuántas veces me habéis dicho? A mí me lo han comentado alguna vez los oftalmólogos, compañeros. Joder, ¿cómo se parece el mapa de elevación al aberrométrico? Pues claro, si es que se deriva uno del otro. Hay varios métodos, uno de ellos, que es el que más utiliza, sobre todo es el que utiliza, por ejemplo, el topógrafo Sirius, pero el Pentacam no utiliza este, sé que utiliza otro, que creo que es el de principio de Fermat, pero no me lo quieren decir. ¿Vale? Entonces, el método de aberración de superficie es un método trigonométrico que lo que hace es hacer una recomposición del frente de onda en función de cómo van a ir los rayos, teniendo en cuenta los datos de elevación, una vez que atravese el diómetro ocular. El problema es que esto, para sacarlo, requiere una serie de aproximaciones que no me voy a meter, y eso supone que haya que multiplicar por un número el mapa de elevación. Por eso veis que el mapa dice que rápido calcula, porque lo que ha hecho es un múltiplo. Entonces, es un múltiplo de ese mapa de elevación. Lo que pasa es que en esa aproximación, en otros métodos es distinto. Pero depende. Los topógrafos que utilizan método de aberración de superficie, sí que os digo que en queratocono y en patologías ectásicas o en ojos muy aberrados suele fallar un poquillo. ¿Y cuáles son las aberraciones normales del ojo? Hay un montón de estudios que se han hecho, pero siempre se habla de un RMS del coma primario para una pupila de 7 milímetros de 0,42 micras de media y en la aberración esférica de 0,52 micras, pero en este caso para pupila de 7. Luego lo estudió los chinitos estos, que lo hicieron con 228 ojos, pero para 6 milímetros. Si os fijáis, se reduce un poquito. El valor medio del coma está en 0,25, el valor medio de aberración esférica en 0,28, para pupila de 6. ¿Eso quiere decir que si tiene 0,30 ya está mal mi córnea? No. Recordad que eso tiene una desviación estándar. Normalmente el promedio estaría, fijaros el rango, va desde 0,068, creo que es, a 0,55. Yo creo que 0,6 micras, en el caso de la aberración esférica corneal, es un valor significativo. Yo creo que ahí sería un punto bastante bueno. Y en el coma nos iríamos más a 0,7. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué produce, ¿qué nos permite valorar la aberrometría corneal? Por ejemplo, el efecto de distintos tipos de cirugía. A ver, la cirugía láser de miopía y de hipermetropía va a generar aberraciones. Lo importante es que genere las mínimas posibles. Y sobre todo, si vais a hacer cirugía premium, vais a meter una lente multifocal en un paciente de este tipo, cosa que se puede hacer. ¿Vale? Aquí sí que es crucial que tengas en cuenta esto y tengas en cuenta el patrón aberrométrico que tiene la lente intraocular. para que no generemos un problema de calidad visual significativo. Entonces, por ejemplo, sabéis que los tratamientos miópicos van a generar un aplanamiento central y un encurvamiento periférico y los tratamientos hipermetrópicos al revés. Eso se especifica en que se genera, ¿veis? El frente de onda se vuelve más curvo en la periferia que en el centro. Eso hace que haya aberración esférica positiva. ¿De acuerdo? Y eso genera halos. Normalmente la percepción de halos. Además, aquí había un pequeño descentramiento con lo cual hay un poquito de coma. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Bien. En este paciente. Este paciente es un paciente en el que ha habido un pequeño descentramiento. ¿Vale? Entonces, además de aberración esférica, que se ve, y hay cuadrafo, ¿qué es lo que hay sobre todo? Coma. ¿Vale? Pues, por ejemplo, os podía dar una idea y además esto les va a gustar. Aquí, por ejemplo, una lente M plus no es mala idea. ¿Vale? O posicionada en la dirección contraria del mapa aberrométrico. ¿Vale? En este caso, tenemos un mapa de tratamiento de hipermetropía. Como veis, induce lo contrario. El frente de onda se adelanta a la porción central y se aplana a la porción periférica. Por lo tanto, genera aberración esférica negativa. Aquí también está un poquito descentrado. Entonces, vemos un poquito de coma también. El resto de aberraciones, veréis que no les doy tanta importancia para empezar, porque no son necesarias inicialmente. ¿Vale? Para entenderlo. Bueno, aquí tenéis mapas, otro tipo de mapas, para que veáis ese mismo tipo de aberraciones. ¿Vale? Otro LASIC, un LASIC descentrado en el que también vamos a ver ese descentramiento del frente de onda. Pero ¿dónde ayuda mucho la aberrometría corneal? En la patología actásica. Lo que es queratocono, pelúcia, queratoglobos, etcétera. En este caso, los mapas aberrométricos nos van a dar una idea bastante buena de por dónde van los tiros, en este caso, de calidad visual. En este paciente, que es un queratocono con anillos, como podéis ver, se ven bastante viendo en esta los segmentos, uno aquí y otro aquí, una de las dudas al poner los anillos era ¿por qué este paciente no ha mejorado calidad de visión? Pues muy sencillo, porque no solamente hay que centrar el cono. ¿Vale? En este caso, yo centro el cono y lo que te hago es que te disparo la aberración esférica negativa. Sino lo que hay que hacer es que haya una transición mucho más gradual entre el vértice del ápice del cono y la parte periférica. Además de que siga habiendo coma. ¿Lo veis? En este caso, por eso no nos da buena calidad de visión. Bueno, ahí se ve claramente. Este paciente, por ejemplo, en este caso también con este anillo, con este INTAC, podéis ver que ese INTAC, en este caso en concreto, le está generando una aberración comática muy marcada. Por lo tanto, ¿nos podría ayudar la aberrometría, por ejemplo, para recentrarlo o para reorientar? Pues yo creo que sí. ¿Vale? Yo creo que no se le hace caso muchas veces a este tipo de mapas y creo que es crucial para reestructurar o para replanear, replanificar la cirugía. En este caso, lo mismo, pues tenemos un coma en el que vemos claramente ese frente de onda comático. Y simplemente deciros que incluso han llegado a salir clasificaciones del queratocono, como esta de Alíos Abayek, para clasificar el queratocono, no solo en función de la queratometría central, sino teniendo en cuenta algo de calidad de visión, en este caso, el RMS coma like, que es, acordaros, el RMS del tercero, quinto y séptimo orden. ¿Vale? Juntos todos los parámetros. Y simplemente, para terminar, que os quedéis con esta idea. ¿Vale? Esto es una simulación de cómo degrada cada tipo de aberración la calidad visual. ¿Veis como a mí el trifoil y el cuadrafoil, a ver, no es que me importe un comprimiento, ¿vale? También importa, pero es que necesitaría mucha más cantidad para poder degradar la visión. ¿Por qué estamos tan obsesionados con el coma? No es porque nos dé gusto el coma, sino porque el coma degrada mucho. ¿Por qué le tenemos tanta manía a la aberración esférica? Porque degrada mucho la calidad de visión. Entonces, esos son los defectos que nos tenemos que centrar. Y solamente decir, para terminar, algo de lo que nunca se habla en ningún congreso, y creo que yo lo voy a dejar suelto por ahí, para que tengáis en cuenta y es la aberrometría, la aberración cromática. La córnea tiene aberración cromática, ¿vale? Especialmente tiene aberración cromática axial. En este caso, y esa aberración cromática es la que utiliza, en este caso, por ejemplo, la lente Symphony de Johnson para intentar obtener, optimizar lo que es la profundidad de foco del ojo. En este caso, ¿qué significa la aberración cromática axial? Pues que yo incide luz blanca en el ojo y cada longitud de onda se va a un punto diferente, quedando el amarillo en retina, el rojo por detrás de retina y el verde por delante. Vamos, que este es el fundamento del test duocrom de toda la vida. Por eso, los miopes que tienen el foco más cerca ven mejor en rojo y los hipermetropes ven mejor en verde. ¿Vale? Entonces, eso que lo tengáis muy en cuenta. También existe, lo que pasa es que no tenemos en nuestra práctica clínica algo para medirlo, por ahora, por ahora. Y solamente deciros una cosa importante sobre todo para los optometristas que trabajáis en clínica y que insisto muchísimo, no graduéis con el test duocrom. No funciona en pacientes que tienen lentes difractivas. Las lentes difractivas modifican la aberración cromática del ojo y no funciona el test duocrom. Y además, si hacéis test, por ejemplo, de binocularidad rojo-verde, no sé si os ha pasado que os habréis dado cuenta que con los dos ojos ve todo. Si realmente no consigues disociar, ¿vale? Siempre utilizar filtros polarizados, ¿vale? Con este tipo de sistemas. De la aberración transversal es el desplazamiento en el plano, pero este tipo de aberración es menos frecuente y además, degrada menos la calidad de visión, ¿vale? Lo que se suele utilizar es la cromática. Y simplemente que tengáis en cuenta que nosotros a nivel cerebral también tenemos un filtro para limpiar la cromática. Es decir, que tampoco nos obsesionemos con quitarlo todo, que nuestro cerebro ya limpia por sí mismo, ¿vale? Un poco esto. Y nada más, muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.